Yo me llamo Mauro Adán Arce Arce, vivo acá, soy ciudadano de San Miguel Canoa y soy un simple albaní, campesino como todo aquel pueblo. Desgraciadamente ya estamos hartos de tanta impunidad, del mal gobierno que vienen. Año tras año vienen los gobiernos que nos vienen a ofrecer tantas cosas, regalitos, despensas, de hecho ya estamos hartos. ¿Qué pasó estos años? ¿Qué pasó el panismo? Desgraciadamente el panismo viene, le abrimos la puerta que nos promete, viene como Dios, pero desgraciadamente no es, es una rata, es un pan de muerte de plano, ya estamos hartos de él. ¿Qué va a hacer del pueblo si nos quitan el registro civil? ¿Qué va a hacer de nuestro pueblo como ley indígena? Supuestamente nosotros tenemos como ley indígena. Pues Rosana, pues sí, me gustan sus propuestas. Lo que he escuchado quiere defender a todos los pueblos inmarginados, los pueblos pobrecitos. Me gustan mucho sus propuestas, pero esperemos que llegue al poder, a la mesa, y que se acuerde de, para todos los pueblos de donde sea. Vota este 5 de junio por Roxana Luna.